hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les vuelvo a hablar del iprix de santiago y bueno como sabemos así va a ser la nueva pista para el iprix de de santiago que ya no va a ser en el parque forestal como yo ya dije que sino que va a ser en sino que va a ser en el parque o'higgins y bueno como como sabemos va a rodear el movistar arena y además tiene solamente 14 curvas este nuevo circuito y bueno se va a disputar el día 26 de enero y ahora vamos a hablar un poco de esto bueno como sabemos aún como yo ya dije aún está sujeto a homologación oficial por parte de la fia el circuito 14 curvas y bueno y además y además que y además quiero decirles que como dice el cofundador y director general de la categoría alberto longo estoy increíblemente feliz de que santiago vuelva a aparecer en el calendario de la fia de la fórmula e a bebe fia para la quinta temporada y bueno y también añade tengo un recuerdo especial del evento del año del año pasado y me gusta mucho la atmósfera de la ciudad y el telón de fondo de los andes y bueno me gustaría y como dice el mismo acá y como él dice y como también dice él acá me gustaría agradecer al alcalde felipe alessandri por su apoyo así como a la ministra de deportes paulín cantor a la ministra de energía susana jiménez y a la intendenta de la región metropolitana carla rubilar y al presidente de la federación de la federación chilena de automovilismo mauricio melo avaria por 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 hacer posible organizar una carrera en chile y bueno aquí hay otro dicho de él el parque o'higgins es un lugar ideal para un evento deportivo internacional como el nuestro además me gustaría expresar mi gratitud a antofacasta minerals por continuar por por su continua colaboración y espero trabajar estrechamente con ellos cuando se una a la familia la fórmula de como socio oficial y bueno una vez más una vez más antofacasta minerals que auspició el ibrix este año este año vuelve a auspiciar el ibrix de santiago y bueno eso quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chau